¿Qué es el Cuerpo de Bomberos? Durante esta semana se atendieron tres casos que dejan lesionadas a cinco personas, de estos pues los hechos más relevantes se presentaron en la Panamericana donde hubo la colisión de dos motociclistas, tuvieron que ser valorados, inmovilizados y posteriormente entregados a la IPS municipal para que puedan ser remitidos hacia los centros hospitalarios y asimismo pues dos casos más en donde de igual manera se ven involucrados personas que se movilizan en este tipo de vehículos. Sí, de los seis pacientes que resultaron lesionados pues los seis se movilizaban en este tipo de vehículos, es necesario pues que se adopten todas las medidas de seguridad, la utilización de los elementos de protección y de igual manera pues que haya el respeto por estas personas, asimismo pues el respeto también de las normas de tránsito y evitar los excesos de velocidad. Bueno, queremos invitar a toda la comunidad de Ipiales a continuar con las actividades preventivas contra el COVID-19. Durante los últimos días se han venido registrando unas cifras bastante altas de contagios y es necesario que adoptemos esa conciencia social para evitar que estas cifras se sigan presentando de esta manera. El uso del tapabocas, el lavado frecuente de manos, evitar la aglomeración de personas pues hará de que podamos nosotros ir disminuyendo un poco estas cifras y que no se vayan a tomar unas medidas más drásticas por parte de las autoridades municipales y departamentales. ¡Gracias!